Soy Miquel Alonso, hoy regreso a mi tierra para compartir con ustedes el camino en el que di mis primeros pasos en la pasión por la cocina. Desde el País Vasco hasta Galicia, bajo la influencia del Cantábrico, los invito a acompañarme en esta travesía llena de reencuentros y descubrimientos. El episodio de hoy, profesionales y amateurs. Nuestro encuentro de hoy por las costas del Cantábrico sigue por Euskadi, que es como los vascos llamamos a la comunidad autónoma del País Vasco. San Sebastián es célebre por su festival de cine, su cercanía a la frontera con Francia y por la variedad de pescados que convierten a su gastronomía en un faro internacional. Es la ciudad del mundo con la mayor cantidad de estrellas Michelin por habitante. Aquí aprendí mis primeras lecciones de cocinero profesional en una ciudad minada de entrenadísimos cocineros amateurs. Y hablando de profesionales, vamos a conocer a uno de los mejores. Se llama Juan Mario Arzac, un hombre que parece haber nacido para la cocina. Nieto de cocineros, alumno de su madre y maestro de su hija Elena, quien heredó su talento. Normalmente hay un relevo generacional. Los jóvenes van tomando y las personas que ya han tenido su etapa van dejando un poquito esa parte, pero tú no. Tú eres una persona joven, eres un rockero, como siempre sueles decir. Y yo estoy convencido de que hoy en día donde más me gusta comer es en tu restaurante y que eres de los más vanguardistas a nivel mundial. Junto con el trabajo que tú has hecho con tu hija. Con Elena, ¿eh? Ella también la ha posicionado entre las tres mujeres del mundo. Exactamente. Y tú me comentabas siempre una cosa que es, busca la pasión, porque cuando la encuentras te jubilas. Sí. Yo creo que tú eres, por eso eres una persona joven. Sigues yendo todos los días al restaurante, estás encima de las cosas. No me he dejado en mi vida. Y ahora también vengo de vacaciones y ya te diré todo. Con la gana de empezar a currar. Porque es que ya llegamos, yo es que para mí es como una especie, digamos, de, no solo pasión, sino de droga. Necesito. Claro. Y es mi hobby, es mi mundo, es mi pasión, es mi... Todo lo vemos. Y sin ello, pues no soy feliz porque no estoy ordenado en el mundo. Claro. Con Arzac degustamos los famosos pinchos y banderillas de San Sebastián. Una concentración de sabores que son sinónimo del país vasco. Deliciosas obras de arte en miniatura. Es que estos pinchos o banderillas de alta cocina, esto ha existido siempre. Tú ibas a un restaurante o a un bar, yo he tenido bar desde que nací. Yo tuve bar hasta los... boom, hasta los 40 años, 30 años. Y madre, oye, tú pedías una... oye, tráeme una de esas ladillas rusa, por eso estaba hecho porque era frío. Pero oye, tráeme unos champiñones al momento, se cogen, se filetean, o sea, se cogen y se sirven. Dame un champiñón, todo es cocina, es alta cocina en miniatura. Mira, mira, mira. Sí, mira lo que tenemos acá. Mira. ¿No quieres comer uno? Sí, oye, dame ese, ya sabrán frío, por cierto. Ah, el que es pura. Este es buenísimo. Oye, ¿tú cómo ves? Pinchos y vino. Siempre con el pincho un vinito. Bueno, chico, no lo veo. Siempre hay que acompañarlo, ¿no? Con un buen pincho un vinito. Sí, hombre, uno puede tomar agua, cada uno toma... Porque yo ya sabes que pienso que la cocina y el vino son independientes. Tú puedes tomar vino sin comida, bueno, me tiene que tener el estómago un poco lleno. Pero tienes, pero, y puedes tomar comida con agua. Para mí, yo creo que el equilibrio maravilloso es el vino con el pincho. En San Sebastián puede pasar que el mismo que hace el vino que estás tomando entre por la puerta y te cuente algo bonito. Esto es parte de la magia de la ciudad. Yo me vuelvo loco con el mundo del vino. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, el mundo del vino es igual que el mundo de la cocina. La zona de elaboración es igual que el mundo de la cocina. O sea, lo que pasa es que como es más básico, y solamente podemos elaborar un plato al año, en la época de la vendimia, vosotros... Ahí no podéis fallar. Ese es el morbo del vino. Claro, tienes un producto y lo cocinas una vez al año. Sí, y claro, y al año que viene siempre nos hemos equivocado en algo y hay que hacer algún cambio. No, pero el problema es que evoluciona. Es un vino vivo, es un ser vivo que va evolucionando. Nosotros jugamos sobre materia muerta. Hombre, con sobre materia viva que la matamos. ¿No? ¿Qué pasa, José? Hola, ¿qué tal, José? Este es el propietario. A mí la que me gusta es su mujer, ¿eh? Oye, sin ofender, ¿eh? Y con respeto. Normal que te guste. Entonces, fíjate la imaginación de todo eso. Bueno, es impresionante. Nosotros, a los pinchos, o a las banderillas, que yo quiero reivindicar banderillas en Donosti, esto lo que hacen es alta cocina en miniatura. Y esto hace lo mismo que nosotros. Sí. Lo único que es más complicado lo de ellos, pues porque se lo piden al momento. Y tienen que sacarlo al momento, porque esto no está hecho cuando lo piden. Eh, mirad, es buenísimo. Toma, prueba. Aquí tenemos lo que es el tubo de ensayo con una lechuga líquida, una ensalada de lechuga líquida. Entonces, estamos comiendo un poquito de bacalao ahumado al momento. Estamos comiendo una tosta con un producto arriba que te deja una sensación muy rica y algo grasosa. Pero, obviamente, al final necesitas limpiar un poquito con todo esto, esta frescura, la lechuga. Oye, ¿a qué hora coméis pinchos vosotros? No, yo cuando sea. Los pinchos aquí se comen, de dos formas. Una, si vas a comer a las dos o lo que sea, a las tres, te tomas un par de pinchos con un vinito o lo que sea. Y si no, comes de pinchos. Porque es que el comer de pinchos es genial. O sea, aparte de barato, es una forma, mira, ¿sabes lo que es? Ahora el rosavante. O sea, fijaros en el tema del por qué el humo. Porque le das una especie de interacción más divertida. No le aporta nada a la banderilla. Pero, en cambio, lo que sí le da es multisensorialidad. Le da más gracia. Lo pones, lo ves y ya te empieza a entrar por el espíritu. Y comer con los sentidos. Exactamente, hay que jugar con la emoción. Lo de estos es algo increíble. Somos únicos en el mundo. Y por muchas vueltas que le den, Donosti es la capital del mundo del pincho. Aquí se empezó. Cuando yo era yo, he conocido toda mi vida. ¿A qué sigue? Y de pincho, yo desde que nací tengo 68 tacos. Tú tienes 68 de pasaporte, pero tú eres mucho más joven. Sí, hombre, nada, yo tengo 16. Pero eres un rockero. Sí, un viejo rockero. Ahora soy hip hop, que antes me pasé de rockero a heavy metal. Y de heavy metal, ahora me he pasado a hip hop. Un placer. Bueno, quizá lo único que le falte inventar a Arzac sea el hip hop vasco. Aunque por lo que se escucha, también hay hip hop vasco. Gracias a Arzac, empecé a trabajar en México. Allí, conocí a Bruno Teiza, también vasco, pero que como un servidor empezaba a probar suerte en Latinoamérica. Con Bruno recorremos la lonja del puerto de pasajes en San Sebastián, en el extremo oriental de la Bahía de la Concha. Compartimos con Bruno el saber de un experto de los pescados de la lonja. Así, nos preparamos para cocinar juntos más tarde. Entra luego a las 8 de la noche, deja el pescado en la cámara. Y luego se subasta otra vez. La salida es casi de ida y vuelta. Sí, 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 no hacen escala ni tienen nada más. Pues eso, me parece que en este va un solo marinero. Suelen ir dos, tres, como mucho. Estos barquitos pequeños, pues eso, pues ya está. Entonces aquí llegan los barcos. Estos todos están en su lanchero. Y aquí justo está la subasta. La subasta. Se lo deben descargar o con estas grúas o si no, algunos barcos ya vienen ya ellos con sus propias grúas. Estos pequeñitos, ¿no? Pero bueno. Sí, los grandes. Los grandes, sí. Bueno, y vamos a pasar que me estaban llamando para el salmonecte. Sí, 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 sí. Mira, fíjate. Ya ves, está Robert comprando salmonecte, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos cogiendo. Estos son pescaditos de lancheros del día. Bien, es muy bonito, bien, aparentemente de escaparate chulo. Sí, ¿no? A lo mejor. Sí. Esto es la venta de bajura que llamamos. Y luego... Y estás haciendo la compra por subasta. Sí, por subasta. Y luego iremos a la venta de altura, que ahí se hacen las subastas a Viva Voz. Aquí tienes el pescado que has comprado, ¿no? Sí, ahora tengo que elegirlo. Tienes que elegir lo que te interesa. Sí, es lo que me interesa. Pues a mí igual me interesa más gordo, a él igual interesa. Esa más pequeño. Cada uno pues tiene su... No sé, pues según lo que vaya a vender su clientela, vamos, lo que prefiera. O por ejemplo, si tú me pides que quieres... Quiero el tamaño pequeño, quiero el tamaño más grande. Entonces pues yo cojo... Que elijo aquí. Aquí eliges, en la lonza. Sí, sí. ¿Has elegido esto? Sí. Esto tiene que estar durito, porque lo malo que le puede salir la tripa un poco más luego. Pero vamos, esa es la... Ves, y ahora me coge aquí. Uno, dos, tres. Entonces pone el cerrado y el barco, que es... En este caso es el barco, el barco Miren. Cerrado es con lo que comentabas de la tripa cerrada. La tripa cerrada, sí, sí. Y estos son los armonetes que he comprado antes, como me habéis visto comprar ahí, y ahora pues me están esperando para que elija. Para que elija. Entonces, antes he cogido un tamaño grande, ahora me voy a llevar este lote, que es bonito, y es más pequeño. Así tengo de todos los dos tamaños. Pues esta para mi José. Por ejemplo, los grandes los suelen llevar más para hacer los asadores a la brasa. Porque el tamaño pequeño enseguida es más difícil de hacer. De manejar y se puede romper antes. De romper, claro. Y además las parrillas que tienen y todo no están tan preparadas. Salma, desde surgo, claro, exacto. Entonces, el grande, pues... Estos suelen ser de tarifa y hoy es de un frente de tarifa, de Marruecos. Y estos tan grandes, hombre, son difíciles de comercializar. Pero bueno, ahora viene San Fermín. Ahí también lo habrán pescado al día y lo habrán traído lo que les ha costado hacer el viaje, un día o dos. Suelen traer pescado de mucha calidad también ahí abajo. Y la zona del estrecho. Hoy es de Marruecos, a veces suele ser de tarifa, pero hoy es de Marruecos es pescado en aguas muy vivas, la mezcla de los dos mares. Suelen ser zonas muy ricas también para los peces, para comer y pescado sabroso. Hay dos tipos de subasta, con ordenador y a viva voz. La manera portuaria de conjugar el control con el caos. Ha escuchado que de repente aquí se está haciendo una subasta, pero para que entiendan un poquito más, ¿de qué se trata? Pues más o menos es como el otro lado. Está el señor este, lo vende a viva voz y es una subasta también a la baja. Entonces empieza de un precio alto, va bajando y pues en este caso, como que dices, mío, para la subasta y entonces pues te la apunta. Y no puedes elegir piezas de cada caja, o sea, es una caja entera. Y la cultura del pescado aquí en el País Vasco es impresionante. La vamos a encontrar como constante en todo el Cantábrico, pero vamos a empezar con buen pie aquí, con unos pescados como el que está impresionando. Lo van a salir a gallas. Y si creían que mi amigo Bruno es un tío tímido y callado, es porque todavía no lo han conocido. San Sebastián exhibe al mundo sus joyas de cocina profesional, la nueva cocina vasca. Los cimientos de aquella innovación tienen sus bases en un extraordinario caldo de cultivo, las sociedades gastronómicas. En el pasado, las sociedades estaban compuestas exclusivamente por hombres que simplemente se juntaban a cocinar. Y las mujeres tenían la entrada prohibida. Veremos qué quedan de aquel reducto de varones. Zubigain, por ejemplo, fue fundada en 1928. Allí me espera mi amigo Bruno, hace unos minutos apocado y tímido. Una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Hombre! ¡Hombre, Torri! ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien. Pasa, pasa. Adelante. Ya tienes la ilusión de que vinieras. Bueno, vente, pues nada, aquí, en la Sociedad Astronómica. Mira lo que te tengo preparado. ¿Te suena, verdad? Canonízame. ¿Eh? ¿Te suena? Venga, de bobo a la vida, ¿eh? Bien. Lo primero, te traigo un poquito de perejil. Para que nunca te falte de nada. Es importante. ¡A eso! Vamos a morir aquí. Ya sabes cómo son las cosas de la cocina. Pero aquí estamos, en la Sociedad Astronómica. ¿En tu casa? Eso es, eso es. Cuéntanos un poquito, tú que eres socio de aquí, ¿cómo funciona esto? Bueno, la Sociedad Astronómica es como el templo de la gastronomía popular. Aquí hay una serie de socios, que aproximadamente son como 140. Cuando muere uno, entra otro. Cada uno tiene su llave. Entonces se va al mercado, se inspira en el mercado, compra lo que hay en el día, el capricho de la naturaleza, lo que él tenga el antojo, lo compra, viene aquí y cocina. Y luego tiene algunas connotaciones un poco especiales. ¿Cuál es? Pues las mujeres no pueden entrar a la cocina, solo pueden comer, en el caso de esta. ¿Y quién les atiende? Ya, ¿no? Los hombres. Exacto. Como tiene que ser, pasa. Como tiene que ser. Vete, mira. Ya veis, ahí está el bastón de mando de dirigir la tamborrada. Como ves, tiene bastantes motivos marinos, porque estamos al lado del puerto, ¿no? Y San Sebastián es una ciudad eminentemente marinera, también en su gastronomía. Aquí hemos puesto la mesa donde vamos a comer, todos y todas. Y, bueno, fíjate, mira. Ahí está, por ejemplo, el cuadro de la tamborrada, que es, ya sabes que cada sociedad gastronómica tiene una tamborrada. Y es la fiesta grande de San Sebastián, la tamborrada. Entonces, Zuligain, que es esta sociedad, pues tiene la suya. El origen de las tamborradas de San Sebastián se remonta al primer tercio del siglo XIX. Las tamborradas aprovechan el aire licencioso de los carnavales y parodian las marchas militares típicas de la ciudad fronteriza. Los uniformes de la guerra fueron reemplazados por los de cocinero, panadero y aguadora. Son la celebración que cada enero une a los restaurantes y sociedades gastronómicas de Donosti. Una cosa importante, lo que te estaba hablando. ¿Ves esta línea que hay aquí? Sí. ¿Cómo cambia de blanco a negro? De ahí no pasan. Las mujeres pueden pasar aquí, solo pueden pasar al baño. Pero lo demás, a la cocina, nada. Este es nuestro territorio. Ahí hay que ver. Vamos, para adelante. Ahí está Xavi. ¿Qué pasa, Miquel? Mira, ¿cómo estamos? Aquí tenemos todo un poco ya preparado. Miquelcho, ¿cómo estamos? Unas piperritas. Unas piperritas para sacar el aperitivo. Para sacar el aperitivo, lo primero. Mira, Miquelcho, enseguida, se mete en faena. Espectáculo. A ver qué te parece. Poquito, poquito, poquito. ¿Eh? Xavi, ¿y qué más tenemos hoy para hoy? Mira, un marmitaco de chipirón, fíjate, ¿eh? Esto es lo que se dice, fuego lento, ¿eh? Fíjate, llega toda la mañanita, blu, 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 súper despacito. Vamos a hacer un marmitaco, pero en vez de bonito, vamos a hacer el chipirón. Porque todo lo que hemos comprado es absolutamente de temporada, ¿no? Entonces, el chipirón está un poco grande para hacerlo a la plancha. Y Xavi, que es el que ha estado ahí furrando, pues ha dicho, mejor hacemos el marmitaco. En vez de bonito, el chipirón. Y el chipirón lo hacemos con una cebolla muy pochada, un poquito de chacolí, vinagre. Oye, ¿y qué te parece que hacemos unas cocochas? Yo lo voy a hacer en salsa. ¿Tenéis cocochas? Sí. Vamos, venga. Sí. ¿Dónde está? Aquí tenemos lo que hacer y todo. Va a darme las cocochas. ¿Qué hay cocochas? Joder. ¿Qué te parece? Mira. Lo de la cocochas, si quieres explicar, tú lo conoces muy bien. Sí, el fondo bucal, el pescado. Eso es. También cuando te tocas con el dedito por dentro, es más fácil de notar todo lo suave, ¿no? Aparte aquí. La parte extremadamente gelatinosa, en boca, una vez que lo cocina, se cocina muy rápido. Eso es. Suelta mucha gelatina, entonces muchas veces la parte tradicional de hacerlo aquí en el País Vasos es con aceite o en salsa verde. ¿Tú cómo lo vas a hacer? Yo voy a hacer en salsa verde. Ah, pues yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Ah, sí? Vaya, ya empezamos. A ver quién sale mejor. Y voy a hacer rebozadas. ¡Hala! Mira. Xavi va a empezar con el bonito, que fíjate, ya lo está troceando ahí. Que es un bonito que empieza ahora, todo lo que es la temporada de verano. Ya ves que la diferencia con el atún, ¿no? Aparte de la aleta y todo eso, es muy, muy, muy diferente. Y ahora apenas está llegando al País Vasco. Y todavía está un poco rojo, pero luego, según va pasando un poco el tiempo, se clarea, queda mucho más, ¿eh? Más blanquito. Más blanquito, sí. Bueno, ya ves, Xavi es muy generoso. Yo os he puesto un poquito más, porque tenemos bastantes cosas para comer y para cocinar. Así que si quieres, empezamos. Tú ponte con tus cocochas, yo voy con las mías. ¿Vale? Venga, brunete. ¡Animo! ¡Xavi, no! ¿Qué pasa, Miquelcho? Te dejo sitio aquí. Esto ya lo tengo yo medio en marcha. Así tienes que... Ahí luego vas a meter. ¿Y luego qué vas a meter? Lo primero que vamos a hacer es sellar el bonito. Cuando terminas, piperras, empezar a sellar el bonito. Simplemente sellarlo por los dos lados. Y luego terminarlo en la cebolla puchada. Y servirle una bandejita. La cebolla siempre es generosa, ¿no? La cebolla siempre es muy amable con los platos. Mucho. Hemos puesto un poquito de chacolí. Un vino blanco clásico de aquí y tal, para que le dé un toque un poquito más ácido. La cebolla puchada al final está bastante dulce, entonces para que le dé un toquecito más. Con el chacolí que haces, abres la botella, le echas un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá. Eso es, eso es. No va a ser todo para la cebolla, joder. ¿Estas cocochas de dónde son? Todas esas cocochas son de las merluzas que hemos visto esta mañana. ¿O qué has visto esta mañana? En la lonja. Si has visto en la lonja un montón de merluzas. Sí. A todos les falta la cococha. De todas maneras, esto ya sabes que es muy curioso porque los marineros son los que llevan el dinero. Es decir, el patrón del barco no gana con la cococha, sino que los marineros, es como un extra que les dan a los marineros, para que en el viaje de vuelta con el barco les van quitando las cocochas a las merluzas y luego ellos las venden directamente. Es como un extra para los marineros. ¿La salsa verde qué lleva, Bruno? Mira, la salsa verde de la cococha es muy particular porque prácticamente no lleva nada de fumé, pero yo sí le pongo un poquito de chacolí. Sí. Entonces, aquí lo divertido es que suelta toda la gelatina en la cococha, vamos a ligarla, pero no le ponemos agua, o unas rocitas nada más para ligarla o de fumé. Entonces, de esa manera hacemos como si fuese un pilpil, pero mucho más suave, la emulsión del aceite. Sí. ¿No? Pero le ponemos el chacolí para rebajarlo un poquito y le ponemos el azo y el perejil. Entonces, no es una salsa verde como si vitiéramos con el pescado, que le ponemos fume. Sí. Pero bueno, de todas maneras va a estar mejor que las rebozadas. Hombre. Habrá que verlo. Eso ya lo veremos. Bueno, bueno. A ver quién le sale mejor. A eso. Bueno, aquí tenéis, chicos. Hay una cosa curiosa, pero la rulete. ¿Qué? La forma de pagar. Ah, ya, eso es increíble. Se hace una lista de todo lo que has consumido, hay una lista de precios, entonces haces una cuenta, pones el dinero, el efectivo siempre, lo doblas y lo pones en una caja. Y eso es increíble porque nunca falta ni un euro, ¿no? O en su momento ninguna pesetita. No falta nunca, porque es así como el mayor deshonor, ¿no? Que en una sociedad, por ejemplo, no pagues o robes o lo que sea. Es como algo sagrado aquí, lo de la sociedad gastronómica. Entonces, lo que tú has ido consumiendo, apuntas lo que es, lo dejas en la caja y a la mañana siguiente viene el encargado un poco de la sociedad gastronómica, hace el recuento, lo mete ya en la caja común. Pues a mí me encanta el salsa verde, pero no sé por qué creo que hoy estas rocochitas rebozadas van a quedar muy bien, ¿eh? Bueno, un poquito más de chacolí para el chef Miquel, por favor. A ver, el vaso de Miquel. Oye, y a Brunete, David, a Brunete ponle un poco también, ¿eh? Hombre, un aplauso para el barman también. Se está poniendo hasta aquí el chacolí, un aplauso grande. ¡Bravo! Sabián, ¿qué tenemos de menú? Tenemos, bueno, las pipelitas que habéis visto de primero. Unas pipelitas, unas pipelitas de aquí de la zona, que es ahora en temporada, las tenéis ahí. Luego vamos a pasar ahora a un taquito de bonito, que es lo que estoy haciendo yo ahora, justo lo estoy sellando, lo terminaremos en la cebolla, luego las cocochitas, luego tenemos un marmitaco de chipirón. Es un guiso, al final clásico de aquí, ¿verdad, Miquel? Sí, hombre, el marmitaco normalmente se hace con atún. Se hace con atún, pero bueno, eso tiene un chipirón un poquito grande, entonces hemos decidido, pues, pues hacerlo así, ¿no? Que eso es la cocina, producto, y una vez que tenemos el producto decidimos la técnica, la preparación. Bueno, y otra cosa importante es que tú cuando eres joven entras a una sociedad, y seguramente no sabes cocinar, y entras con miedo, pero al lado siempre va a haber una persona que te va a apoyar y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Ponle un poquito más de sal, le echale por aquí, y cuando van pasando el tiempo, tú te vuelves un gran cocinero. Totalmente, y la pasión absoluta de el que hace, por ejemplo, una salsa de tomate nada más, y nosotros te fijas, ¿por qué le pones azúcar o no le pones azúcar, o por qué utilizas esto, o por qué la dejas tanto tiempo? Y luego que aún se va especializando en algo, ¿no? Pero se va especializando en algo en ciertas épocas de la vida, porque luego, a lo mejor, cuando tienes 25 años, te especializas en hacer merluza de salsa verde, pero yo ahora con 41, por ejemplo, lo que más me gusta es hacer arroces planos. Ya tienes 41, ¿eh? Claro. Yo quería que tenías más, ¿eh? Yo todavía no sé lo que voy a hacer con 41. Bueno, no se lleva el atún, por los dos lados nada más, y ahora se lo vamos a añadir a la cebolla para terminarlo. Bueno, Bruno, tú a esas las vas a dejar un poquito ahí reposar, hasta el último momento ligar, ¿no? Sí, aquí lo que tiene es que ya van soltando la gelatina, la gelatina de lo que os hablaba, que es un poco esto blanco que se ve aquí, como este contraste en el aceite blanco, y ya nada más luego le damos dos vueltas y la servimos. Vamos a dar una vueltita, cómo huele. Está buenísimo, la cebolla está apuchando toda la mañana, son los primeros bonitos también. Son los primeros bonitos, ya te digo, están saliendo buenísimos. Pues nada, vamos a la mesa, vamos a la mesa, venga, vamos a sentarnos. Y como todo llega a su fin, también, pues termina este reencuentro en Zubigay, con Bruno y los amigos de Donosti. La mejor salsa, la que está hecha con aceitito. Ahí es. Pesa, ponle un poco de chacolín, no se hace un pilfil del todo, pero queda una salsa verde. ¿Eh? Yo prefiero algo, mucho más o menos a un bocado, lo otro si eso es demasiado taca-taca, ¿no? Vamos a ver un poquito. Buen provecho a todo el mundo. Por los bonitos y por las bonitas. Por los bonitos y por las bonitas. Luis, venga. Bueno, saludos a todos. Por Euskadi. Decíamos hace un rato que es curioso que la ciudad con mayor número de cocineros amateurs haya dado al mundo tantos cocineros profesionales. Amateurs y profesionales. A veces, no siempre, son las dos caras de una misma moneda. San Sebastián parece dar testimonio de ello. Y la cocina, una vez más, tiene la capacidad de unirlo todo. En nuestro próximo episodio de El Camino del Cantábrico, seguimos en la inagotable San Sebastián. Probaremos su sidra, recorreremos el mercado y conoceremos la casa de uno de sus grandes artistas. Hasta entonces. Si quieres comunicarte a la producción de este programa, ingresa a www.elgourmet.com www.elgourmet.com www.elgourmet.com